En virtud de lo anterior, se ordena su firma y el resguardo en los términos del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa de ley que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y, toda vez que su contenido ya es del conocimiento de quienes integramos esta comisión, por haberse les hecho llegar con anterioridad, solicito a la diputada secretaria lo someta a consideración de quienes estamos presentes